¿Qué son los rellenos faciales? Los rellenos faciales son los llamados fillers. Son sustancias que se usan para las líneas de expresión, sobre todo los zucos nasolabiales. Existen varios tipos. Están los que están hechos a base de ácido hialurónico y los que están hechos a base de calcio. El que está hecho a base de calcio es el radiez. El ácido hialurónico tenemos el restilén y el yuvedern. Estos son un poquito más suaves y se usan para los labios y para líneas de expresión no tan marcadas. Para líneas de expresión muy marcadas usamos el de calcio, que tiene una consistencia un poco más fuerte. Los rellenos faciales duran aproximadamente entre 8 meses a un año. Eso depende también de la persona y de cuán marcada sea su línea de expresión. Muchas personas a estos rellenos les estimula la producción de colágeno y las líneas de expresión se desaparecen o se atenúan por mucho tiempo en su vida. Solamente, para que tengan una idea, es de 8 meses a un año lo que aproximadamente duran los rellenos faciales. Este tratamiento es completamente seguro. Todos son productos aprobados por la FDA y no ocasionan ningún riesgo para la vida del paciente. Solamente una buena técnica y un buen profesional que tenga certificaciones y que esté capacitado para hacer este tipo de procedimiento. Este tratamiento no es permanente. Como te dije anteriormente, dura entre 8 meses a un año. Aunque muchas veces los pacientes ven que sus líneas de expresión están disminuidas por mucho tiempo porque estimula la producción de colágeno de nuestra cara. Y las líneas de expresión están atenuadas por mucho más tiempo que un año. Si tienes duda cómo elegir un profesional calificado para tus fillers ven a My Cosmetic Surgery donde todos somos profesionales altamente calificados y entrenados para darte el mejor servicio. Y cántalo para que se te pegue. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!